El otro día, el que hay que ir aquí en México, no hay nada más. No hay nada más. ¡Venga, chico! Venga, chico! Cuando tome un chico, no se puede hacer. Y coincide con la ropa de mamá. ¡No está bien, eh! Se tiene que cambiar el chico. Vamos a ir con la cara. Por eso nos salvamos a morir. No se nos da más en la ropa. ¡Venga! Se respeta a mi familia. ¡Venga! ¡Venga, chico! No son iguales. La policía puede llevar a una conclusión. Vamos, ven, ven. Yo te digo que ahí trae y ahí a la hora de entrar. ¡Venga, chico! ¡Venga, amor! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Marino! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, pequeño! ¡Venga! 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 ¡Venga, Ronald! ¡Hola! ¡Está córnea! ¡Ey! ¿Ven a probar cómo? ¿De dónde? Yo vine con... No, yo estaba... ...no era en los baños, ahí en Alcá, porque estaba viendo a los detrás de la gana. Lo pongo. ¿Ven a probar? ¡Venga, chicos! ¡Venga, Vincenada! ¡Venga, Vincenada! ¡Venga, Vincenada! ¡Venga, Vincenada! ¡Venga, Vincenada! Muy buena, Juan. Venga, toma. ¡Venga, Vincenada! ¡Vamos! ¡Sube Tommy! ¡Sube Tommy! ¡Venga Nizanada! ¡Venga! ¡Venga Tommy! Se lo dije a usted ya una vez. Se lo dije a usted antes, que subiera, pero hasta ahí que no quiere... ¡Venga Tommy! ¡Venga muy bien! ¡Venga! Pero Juan lo está obligando a dejarlo atrás. ¡Venga Tommy! ¡Venga! Cuidado Tommy, el fuera de juego. ¡Vete el pie Tommy! ¡Vamos, Tami! ¡Bien, bien! ¡Venga, Chico! ¡Venga, dice nada! ¡Uy, ya Tami! ¡Venga, Chico! ¡Venga, Chico! ¡Venga, Chico! ¡Venga, Chico! Venga, Tomi, sube Venga, cambia Muy bien, Juan, muy bien Hay que estar ahí, hay que estar más cerca Venga, venga Venga, Venga, Venga Venga, muy bien, Tomi Venga, Tomi Venga, muy buena Venga, chico, venga Cuidado, mi amor, venga, mi amor, venga Venga, mi amor, muy bien, venga Venga, chico, venga, chico, 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 chico Venga, chico Venga, chico, 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 chico A mi amor ¡Muy bien, Gabri! Es que la media verde es... ¡Muy bien! ¡Venga, Tommy! ¡Venga! ¡Venga, Tommy! ¡Venga, Tommy! ¡A la banda! ¿Para qué te pasa? ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Venga, Tommy! ¡Que llegas! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Busanada! ¡Venga! ¡Vamos, Busanada! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, mi amor! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Busanada! ¡Vamos! Tommy, tranquilo! ¡Venga, Pablo! ¡Eso es! Tírate, Mati. ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien, Pablo! ¡Muy bien, Pablo! Venga Tommy Sigue 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 Tommy Venga Tommy Venga Tommy Venga Tommy Muy buena Tranquilo Venga Tommy Es tuya Venga Tommy Venga Venga Muy bien Venga 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 Hey ¿Qué pasa ahí detrás? A ver Venga Marino ¡Venga Pablo, venga! ¡Venga Cibia, venga! ¡Venga! ¡Venga Tommy! ¡Venga Tommy! ¡Venga! ¡Venga Gabri! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaix! ¡Venga Tuchamaba! ¡Venga Chico! ¡Venga Nico! ¡Venga Venga! ¡Venga Chico! ¡Venga, mi amor! ¡Venga! yo soy Luis miren toma Tomi pa'z pa'z venga venga a fifa coupe miren ¡Venga, chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marino! ¡Muy bien, Marino! ¡Muy bien, Marino! ¡Muy bien, Marino! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos, Marino! ¡Vamos, Marino! ¡Presión, presión! ¡Bien, bien! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venga Alejandro, venga! ¡Venga Alejandro, venga! ¡Venga Alejandro, venga! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Pégale! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien, Pablo! ¡Venga! ¡Venga, Pablo! ¡Muy bien! ¡Venga, Pablo! ¡Cuidado, Geray! ¡Muy bien! ¡Venga, Geray! ¡Venga, Geray! ¡Venga, Geray! ¡Venga, Geray! ¡Venga, Geray! ¡Venga, Geray! ¡Venga! 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 ¡Muy buena! ¡Muy bien! 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 ¡Venga, chico! ¡Venga, busanada! ¡Venga, chico! ¡Cuidado, Nacho! ¡Vamos, Adri! ¡Venga, Llego! ¡Venga, Llego! ¡Vamos, bien, pusanada! ¡Venga! ¡Venga, Marinos! ¡Venga, por dónde nos mira! ¡Qué moverse! ¡Nacho, Nacho! ¡Venga! ¡Toma la gantita de Porti! ¡Porti! ¡Vamos, Marinos! ¡Venga, chico! ¡Venga, busanada! ¡Venga, chico! ¡Venga, busanada! ¡Vamos! ¡Venga, buenas! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, para atrás! ¡No huyen! ¡Venga, hermano! ¡Venga, dale! ¡Mucho! ¡Qué tiende, abbiamo! ¡Venga, dale! ¡Venga, Nacho! ¡Fuerte como tú sabes, mi amor! ¡Venga! Venga Chico ¡Venga, está bien, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Súbelo! 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 ¡Venga Héctor! ¡Cuidado a Luis! ¡Vamos chicos! ¡Ánimo chicos! ¡Venga, chicas, se te quieta! ¡Venga, hombre! ¡Venga, Busanada, a morirlo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Busanada! ¡Venga, Busanada, Bussai! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, bravo! ¡Bien, Luis! ¡Levántate y a ver! ¡Venga, Nacho! ¡Que tú sabes! ¡Venga fuerte, Nacho! ¡Que tú puedes! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, Nacho! ¡Muy bien, Nacho! ¡Muy bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡Venga, Nacho! 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 ¡Vamos! ¡Venga, Yabel! ¡Vamos, Yeroy! ¡Venga, Yeroy! ¡Vamos! ¡Cuidado, Chico! ¡Cuidado, Caidén! ¡Venga, Chico! ¡Argando! ¡Venga, Yabel! ¡Venga, Chico! ¡Cuidado, Andrés! ¡Venga, Yabel! ¡Venga, Yabel! ¡Venga, Yabel! ¡Muy bien, Ale! ¡Venga, Chico! ¡Cuidado! ¡Venga, Nacho! Lo devuelvo lesionado ¡Vamos, Adri! ¡Venga! ¡Ven, Adri! ¡Venga, Alberto! ¡Fuerte, como tú sabes! ¡Venga, cuidado, Adri! ¡Venga, Adri, Alejandro! ¡Venga, 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 Alejandro! ¡Aวก—! ¡Vete, Moln Chocolate! ¡Venga, Alejandro! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Nos pasan? Ya la vi. No, no, no la tengo. Venga, filho. Venga, filho. Tú puedes, tú puedes. Sí, sí que puedes. ¡Cómese, hombre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien, Samuel! ¡Está muy bien! Es igual, hay que seguirle. ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Cheyben! ¡No le cambien los altruiones! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas! 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 ¡Venga, chiquito! ¡Venga, chiquito! ¡Muy bien, chiquito! ¡Gabry busca banda, Gabry! ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Sube, Samu! ¡Venga, Samu! ¡Venga, Samu! ¡Venga, Samu! ¡Venga, Samu! ¡Venga, que es tuyo! ¡Ay, Tommy! ¡Deja, Marco! ¡Bien, Marco! ¡Muy bien! ¡Vamos, Samu! Tranquilo. Toca atrás. ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buena! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Venga! ¡Síguelo, Samu! ¡Vale, Samu! ¡Vale! ¡Samuel! ¡Se lo estaba empujando! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡No proteste! ¡Vale, Samu! ¡Vale... ¡Vale! ¡chingo! ¡Tócalá va! ¡Tócalá! ¡A妹! ¡Vale, Venga! Venga chicos, venga Busanada Vamos, buscamos banda Buscamos banda Vamos, vamos Muy bien Vamos, vamos Pablo Venga chicos, venga Busanada Venga chicos, venga Busanada Venga, venga Pablo Venga Samu, muy buena, venga Cuidado Gabri Ya le estaba diciendo, vamos Gabri Pero eso, para que Parasa Que no, estaba más adelantado que él Si, si, estaba mucho más adelantado Tenía que haberse entrenado Tenía que hacer solo Cuidado el fuera de juego, Gabri Marcos, tranquilo Muy buena Cuidado Cuidado Y si no hay una cosa en la ferretería, no más clavos Pero luego con agua sequita Claro Venga Eso es Muy bien, quédense ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿ somewhat? ¿O no está en el pastor? ¿Y te ha pasado? No está cansado ¡Venga usanada! ¡Venga usanada! ¡Venga, chico! ¡Venga! 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 ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Venga, tome ayuda! ¡Eso es! ¡Venga, mi amor! ¡Vaya, te va! ¡Te va! ¡Tú te vas! ¡Venga, Samuel! ¡Vamos arriba! ¡Ah, te quedas sin capo! ¡Venga, Daniela! ¡Venga, Luzanana! ¡Hola, Daniela! ¡Hola, Daniela, Mayan!